Yo estoy 100% seguro que todos los ajustes que voy a mencionar en este video, todos ustedes lo tienen encendido y realmente es peligroso mi gente, miren esto. Miren mi gente, en esta ocasión les estaré mencionando los ajustes más importantes que tiene nuestro teléfono y se trata de la privacidad y la seguridad. Como también estamos evitando que nuestro teléfono sea hackeado desactivando ese ajuste y empresa tengan o estén recolectando información personal sobre nosotros. Miren todo lo que les voy a mostrar punto por punto. Muy bien, aquí te presento el primer ajuste que tienes que revisar en tu teléfono inmediatamente. Para eso se van a ir a ajuste o configuración. Aquí le dan hacia abajo, se van a ir a ubicación. Aquí en ubicación van a seleccionar este ajuste de aplicaciones permitidas. Aquí prácticamente van a ver todas las aplicaciones que tienen su teléfono actualmente. La cosa es que el 90% de las aplicaciones tienen acceso a su ubicación por defecto. Un ajuste que viene encendido por defecto. Mi gente, esto es bien peligroso para tu privacidad y la seguridad de tu teléfono. Aquí te explico por qué. Miren, ustedes tal vez se preguntan por qué las aplicaciones tienen acceso a su ubicación si no es necesario. Pues miren, a todas las aplicaciones le conviene tener acceso a su ubicación. Y es simplemente porque de esa forma pueden mostrarle anuncio de acuerdo a su perfil. Eso le conviene muchísimo a esa empresa de publicidad. Le voy a poner un ejemplo para que entiendan. Vamos a decir que ustedes vivan en un pueblo donde haya un supermercado súper famoso y tenga muchas ofertas. Entonces, todas las aplicaciones que tienen acceso a tu ubicación, ellos recolectan esa información sobre ti. O sea, esa ubicación donde te encuentras. Y básicamente te van a mostrar anuncios de ese supermercado que se encuentra cerca. Así de esa forma ustedes van a interactuar con el anuncio porque conocen el supermercado y de esa forma ellos ganan más dinero. Todo esto es negocio, mi gente. Pero a la misma vez es peligrosa porque ustedes no saben qué aplicación maliciosa tienen en su teléfono con acceso a la ubicación. En poca palabra, yo te recomiendo que chequee aplicación por aplicación. Y ustedes verán que van a tener más del 90% aplicaciones que tienen acceso a su ubicación. Por ejemplo, esta de carro. Esta aplicación se instaló y automáticamente tiene acceso a la ubicación. ¿Por qué? Este juego no necesita ubicación para funcionar. Y muchas veces con la ubicación desactivada, el juego puede tener más rendimiento. Porque obviamente la ubicación utiliza el GPS, utiliza conexiones inalámbricas y eso obviamente hace tu teléfono más lento y consume mucha batería. Así que yo te recomiendo por seguridad mayormente que aplicaciones que ustedes no conozcan en su teléfono y aplicaciones que ustedes realmente no vean como importante, desactiven la ubicación, mi gente. Eso es parte de la seguridad y la privacidad. Así que hagan eso. Simplemente dejen aplicaciones que ustedes saben que necesitan la ubicación. Por ejemplo, el mapa. Obviamente tiene que tener la ubicación para así hacer un mejor trabajo, para funcionar en poca palabra. Pero aquí hay muchas aplicaciones que sin la ubicación funcionan perfectamente. ¿Ok? Vámonos con el siguiente ajuste. Miren, se van a ir a ajustes. Luego aquí van a buscar permiso. Ustedes escriben permiso. Y aquí seleccionan administrador de permiso. En todos los teléfonos Android van a encontrar ese ajuste. Muy bien. Aquí aparecen todas las funciones de nuestro teléfono, incluyendo almacenamiento, calendario, cámara, contacto, llamada, micrófono, mensaje, teléfono y ubicación. Ya la ubicación nosotros ya analizamos eso ahí. Pero ahora vámonos entonces con una función súper importante que de ahí depende la privacidad y la seguridad de nuestro teléfono que viene siendo el micrófono. Como pueden ver aquí aparecen todas las aplicaciones con acceso al micrófono. ¿Por qué? Todas esas aplicaciones o las que ustedes tienen en su teléfono no tienen que tener necesariamente el micrófono encendido. Muchas aplicaciones y abusan, mi gente. Abusan de la confianza. Entonces, si tienen el micrófono encendido, que es un ajuste que nosotros los usuarios encendemos, porque cuando instalamos una aplicación, muchas veces nos da la opción de permitir micrófono. Nosotros le damos que sí porque nosotros no leemos nada. Le damos que sí a todo, pero realmente estamos cometiendo un grave error porque ustedes no saben qué aplicación nos está escuchando. Qué aplicación. Miren, por eso es que los teléfonos, pocas palabras, saben demasiado de nosotros. Y es simplemente porque nosotros somos muy rápidos. A veces instalamos una aplicación y le damos por ahí para abajo, que sí, que sí, que sí, que sí. Y nosotros no sabemos a dónde vaya a parar esto, ¿me entiende? Así que yo les recomiendo que revisen aplicación por aplicación. Y si ustedes ven una aplicación que no conocen, mi gente, seleccionen esa aplicación y desactiven ese micrófono. Porque cuando ustedes le dan acceso aquí en este ajuste a una aplicación, ya eso no es problema del creador del teléfono. Eso es problema de nosotros, que le estamos dando acceso a las aplicaciones y al micrófono. Y obviamente hay muchas aplicaciones que sí nos pueden escuchar. Así que yo te recomiendo chequea aplicación por aplicación en este apartado y recasen ese micrófono. Descuiden que si una aplicación necesita el micrófono o ustedes van a usar el micrófono en una aplicación cuando ustedes le den al micrófono en la aplicación, básicamente va a requerir que enciendan el ajuste. Quiere decir que esa aplicación necesita el micrófono para funcionar. Por ejemplo, como esta aplicación de Duo que es para hacer videollamada, Whatsapp, Messenger, necesita el micrófono. Pero esta aplicación dice que es de Quick Demo. ¿Para qué tiene que tener el micrófono encendido? Díganme ustedes y a mí. Y no sé qué aplicaciones tienen ustedes raras en su teléfono instalado. Así que tengan cuidado, mi gente. Desactiven el micrófono de las aplicaciones que ustedes no conocen o aplicaciones que ustedes crean que no tienen que tener el micrófono encendido. Una vez hagan eso aquí, con sus aplicaciones le damos hacia atrás y aquí vamos a seleccionar la cámara, mi gente. Miren, automáticamente ustedes le permiten el acceso a la cámara a una aplicación. Ya eso es problema de ustedes. Es problema de ustedes. Esa aplicación tiene el derecho, si quiere, de abusar de la confianza y abrirte la cámara y chequear todo lo que están haciendo. Y lo que realmente hay que tener cuidado es, lo que vengo repitiendo, aplicaciones maliciosas. Miren, los malware son virus, mi gente, que pueden básicamente venir en forma de aplicación. Ustedes la instalan, la aplicación. Vamos a decir que es una aplicación de animaciones, que ponga su teléfono bonito o algo así. Pero es un malware. Entonces, automáticamente le damos acceso a ese malware y a ese virus, al micrófono, a la ubicación, a la cámara y todo. Y ustedes no saben qué puede pasar. Lo están chequeando a cada segundo. Así que creo que es muy importante para la privacidad chequear este apartado de cámara y simplemente darle acceso a las aplicaciones que se lo merecen. Porque, rápidamente un ejemplo, home. ¿Para qué home tiene que tener la cámara encendida? Bueno, en este caso está apagada. Pero en su caso, sé que tienen muchas aplicaciones con la cámara encendida. Así que díganle que no, mi gente, para su privacidad y la seguridad de su teléfono. Si le dan hacia atrás, aquí selecciona mensaje. Miren, aquí en mensaje hay aplicaciones que tienen acceso a mensaje. Y realmente esto ni sentido tiene. Y hay muchas aplicaciones que tienen acceso a mensajería. Automáticamente ustedes habilitan ese ajuste. Entonces, esa aplicación tiene derecho, si quiere, ir a su mensajería y leer los mensajes que ustedes tienen ahí. Así que, muchas veces, como repito, yo hay virus que se reflejan en aplicaciones que ustedes ni saben que es un virus. Y pueden también hacer un desmadre con eso. Así que yo te recomiendo que desactive todas las aplicaciones. Obviamente que ustedes crean que no tienen que tener acceso a sus mensajes. La única que en mi caso tiene la responsabilidad de tener acceso a los mensajes viene siendo esa de mensajería para poder ver los mensajes. De lo contrario, entonces desactiven las aplicaciones para que no tengan acceso a su mensajería. Y aplicaciones que ustedes no conozcan al 100%, como les repito, apaguen esos ajustes. Miren, ahora aquí les presento otro ajuste súper importante. Muy bien, se van a ir a configuración o ajustes. Luego, le van a dar donde dice aplicaciones. Aquí en aplicaciones, le van a dar aquí opciones avanzadas. Y aquí le dan donde dice acceso especial a aplicaciones. Miren, ese ajuste en muchos teléfonos se encuentran dándole a los tres puntos que se encuentran a mano derecha. Y ahí van a ver acceso especial a apps. Ustedes la seleccionan. La cosa es que si le dan hacia abajo, van a ver este ajuste que se llama control de Wi-Fi. Aquí mi gente, miren, esto viene siendo muy interesante. Y realmente muy peligroso a la vez si tienen aplicaciones maliciosas con acceso al control Wi-Fi. Y como pueden ver, todas las aplicaciones no lo tienen permitido. Yo apuesto que ustedes ninguno aceptaron ese ajuste, pero todas la tienen encendida. Todas las aplicaciones permitidas. Ustedes verán en su teléfono. Miren, esto realmente viene siendo beneficioso para algunas aplicaciones, pero si ustedes tienen una aplicación aquí que se ve maliciosa, ustedes no saben o no confían al 100%, no la conocen bien. Yo les recomiendo que deshabiliten ese ajuste. Y es simplemente porque aplicaciones que sean maliciosas podrían usar fácilmente la función de escaneo de Wi-Fi para rastrear su ubicación. Incluso sin permiso del GPS, ¿me entienden? Porque este apartado aquí tiene mucho control de la función del Wi-Fi en su teléfono. No dejen que nadie básicamente le hackee su teléfono, ni tampoco sepa mucha información personal de ustedes. No es nada bueno eso. Si te gustó el video, dámelo un like, dejámoslo en los comentarios y ya ustedes saben, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!